Muchas familias se han tomado ese trabajo que significa hacer su huerta porque eso le permite también tener una actividad más de la múltiple que pueda tener su casa pero a su vez le va a proveer de los elementos frescos y rápidos en algún momento de su vida cotidiana así que está muy arraigado el hecho de que cada familia puede tener su huerta y eso es muy positivo y eso se ha logrado a través de la promoción, del acompañamiento desde nuestro lugar como municipio acompañado siempre por el INTA Años atrás no era costumbre tener una huerta en la familia sin embargo un poco por la necesidad, un poco por las capacitaciones que fueron haciendo también las condiciones de vida ha hecho que hoy gran parte de la población tenga su huerta por lo menos para el autoabastecimiento y en muchos casos como pudimos ver en una huerta hace un rato también para la venta, lo cual es algo importante para la economía familiar Este es un proyecto que empezó aproximadamente hace 5 años Primordialmente era para abastecer el consumo que tenemos en el cuartel y el resto vendemos a la población y también le damos Lo que coincidimos con el ingeniero es que sirva un poco como muestra, como escuela para que otros también se animen y se larguen en esto que es la huerta haciéndolo comunitariamente o si no individualmente pero es importante que reciban todos la enseñanza de cómo se realiza la huerta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!